¿Quién es quién? con Delvis Durán Retornamos ¿Quién es quién? por Luna TV, canal 53 Elina, oíe a la carta Porque nuevamente Parecería que es un síndrome Todos los años Tenemos niños intoxicados Con la leche del desayuno escolar Y niños intoxicados Con el almuerzo escolar Eso todos los años Todos los años Y yo les he dicho a ustedes ¿Por qué ocurre eso? Es que en las licitaciones el Ministerio de Educación Quiere, el INABIE quiere Que le lleven una comida Buena y barata a los niños Quieren pagar un almuerzo Entre 60 y 70 pesos Y usted me dice a mí que un almuerzo Que cuesta 70 pesos sirve Eso es basura ¿Y usted cree que le pueden llevar arroz Con habichuelas y carne a un niño Que va a servir la carne? Tiene que ser basura Porque por 70 pesos Usted no sirve un plato de comida ¿Y quiere que le paguen la leche Y el pan en la mañana barato A tres chiles? Entonces cuando el Ministerio de Educación Haga una licitación responsable Y que le diga, mire usted Estos son los parámetros de calidad Y yo te voy a pagar Dime cuánto es Para pagarte lo que va Ah no, el Ministerio de Educación Quiere que le paguen Quiere que le hagan la comida Y el desayuno escolar Por una miseria Esa es la primera realidad La segunda realidad es ¿Quiénes son los que suplen Esa leche, el desayuno escolar? Esa es la cooperativa De productores de leche De la región este Son los productores de leche Esa gente es responsable Y esa gente Esa leche, no hay forma De que esa leche falle Ahora bien ¿Cuál es el problema? Que envasan la leche Entonces le entregan la leche A un suplidor Que es el que viene Y la da con el desayuno escolar Por esa leche Mientras llega al centro Debe llegar en un camión Con un freezer refrigerado Y lo que está ocurriendo Es que están llevando la leche Sin refrigeración A los centros Yo le digo Por mi niño Que llegaba con una lechita Y yo le dije Lo orienté No tome esa leche Pero no ahora Hace varios años No tome esa leche No la coja Déjala ya Dile que tú no quieres Y yo me encargo entonces De yo Darle su desayuno al niño Antes de salir de la casa Y en su lonchera Mandarle su desayuno Pero le tengo prohibido Que use esa leche Ahora bien Hay padres Que no tienen que darle A sus niños por la mañana Hay padres Que tienen que irse a trabajar A las 5 de la mañana Y que dejan a sus niños Durmiendo Y que sus niños Se levantan Se visten ellos Y se van solitos A la escuela Sin lonchera Y sin ninguno En los bolsillos Que tienen esos niños Que beberse esa leche Porque no hay de otra No hay de otra Entonces aquí En un centro educativo En la zona sur En Pekín La Herminia Pérez El centro educativo Más grande De la zona sur 57 intoxicados Y dice el director Del distrito Que no solo En ese centro Que en otros centros También hay niños Que han tenido Los mismos inconvenientes Pero que no es la leche Y que no es la leche Y que no es la leche Y que están analizando El agua Sabemos que es la leche Ah que es un laboratorio Olvídense de eso El Inavía Siempre va a decir que no Pero usted atrapa A un ladrón Con un tanque de galón Y él dice que no Que no se robó eso Que él le iba a mover Era para allá Pues yo encontré A un ladrón Con la batería De mi vehículo Me dijo que no Que era que él Le iba A prender su carro Que estaba dañado Que se le dañó la batería Y él cogió esa Para ir a prender carro Eso me dijo el ladrón El ladrón busca una excusa El Inavía Está buscando una excusa Para decir que no Que no es la leche Para decir que no es la leche Pero sabemos que es la leche Y no están ahí Los casos De los niños Ahora bien En el pliego De condiciones De la licitación Hay unos compromisos Hay unos requisitos Con los que debe cumplir El suplidor Y si el suplidor No cumple Con esos requisitos Queda fuera Queda fuera Entonces Faltas graves En el pliego De condiciones Del Inavía El pliego de condiciones Del Inavía No el de Delvis Durán El del Inavía Ahí está Una de las faltas graves Póngala señor director Falta graves La A Dice ahí La entrega de alimentos En descomposición Con la ocurrencia O no De enfermedad Transmitida por alimentos Y no voy a leer Las demás faltas Dice La entrega de alimentos En descomposición Con la ocurrencia O no De una enfermedad O sea No importa Que los niños Se enfermen O no Si usted lleva ahí Una leche En descomposición Un almuerzo En descomposición Es una falta grave Y la falta grave Implica Quitarle el contrato Que es lo que tiene que hacer El Inavía Quitarle el contrato A ese suplidor A ese suplidor O a quien contrató El suplidor Que ganó la licitación Para que lleve la leche Porque esa es la información Que tengo Que el suplidor Que ganó la licitación Para llevar la leche A los centros Contrató a otro Para que lleve la leche Para que entregue Y ese otro No tiene freezer Ese otro No tiene un camión Con refrigeración Ah ahora quieren llevar Un freezer Y una nevera Al centro Dice la asociación De padres Que no Que ellos no quieren Ningún freezer Y ninguna nevera Allá en el centro Que ellos lo que quieren Es que ese suplidor Sea descartado Bien puesto Los pantalones Por los padres Y madres Y amigos De las escuelas De esa escuela Herminia Pérez Bien puesto Los pantalones No acepten Ese suplidor Ningún neverita Ningún freezer Ningún bloque De hielo Es que no sirve La leche Es que llega Dañada Y aunque pongan Un freezer En el centro En lo que viene Del nordeste En lo que viene De allá De la cooperativa De los ganaderos La leche Se daña En el camino Y aunque usted La pongan Un freezer En el centro Educativo La leche Se daña Y si no tiene Los conservantes Necesarios La leche Se daña Aunque usted La pongan Un freezer Entonces Bien puesto Los pantalones De los padres De ese centro Educativo En la Herminia Pero que dicen Que no Que no van A aceptar Ese suplidor Y no van A aceptar Esa leche Y no la van A aceptar Y así Debe ser Pero vuelvo A la primera parte Vuelvo al inicio Y navíe El ministerio De educación No puede pedir Un desayuno Escolar Con calidad Un almuerzo Escolar Con calidad Cuando En el pliego De condiciones Cuando los requisitos Quieren pagar 60 y 70 pesos Por un almuerzo Escolar Y ustedes No van A los comedores A los A donde venden A los restaurantes Cuanto cuesta Un plato de comida Cuanto cuesta La bandera nacional Arroba, bicho y carne Eso no es verdad Que con 70 pesos A ti te van A dar Un almuerzo De calidad Eso no es verdad Eso como que Le va a un pica pollo Y le te dan Pechuga Muslo Ala Y cuando tú vas a pagar Te dicen 100 pesos Tú sabes que ese pollo No está legal Tú sabes que algo Ocurrió con ese pollo Ese pollo Ahogado Si te dieron muslo Pechuga Ala Dos muslos Una pechuga Una ala Por 100 pesos Y mucho frito Y papas fritas Tú sabes que El pollo No está legal Tú te lo podrás comer Pero tú sabes que no Que es ahogado Entonces Si te están dando Un almuerzo colado Por una baratija Tú sabes que no será De calidad Tú sabes que no Porque el empresario El suplidor No va a perder Entonces Vamos a sincerizarnos Con lo que pedimos Y con lo que pagamos El Navidad Tiene ese problema Y mientras sigan Haciendo esas licitaciones Así Vamos a tener El mismo problema A pesar De que el director Del INAVIA Al inicio de este año Escolar Hice una rueda De prensa Diciendo lo bueno Que iba a ser Este almuerzo Y que el desayuno Y que iban a dar Frutas Y las variedades Frutas Y que guineo maduro Y que un almuerzo Escolar bueno Yo pensaba Que la leche La lechita esa No le iban a dar Que eran frutas A mí me sorprendió eso Y me está sorprendiendo Ver la pica pica En los centros educativos Yo pensaba que era un menú Con otra calidad Como anunció El INAVIA A inicio de año escolar Que nos mintió Nos engañó Por eso es que Todos los años Hay un director Del INAVIA Por eso es que Se lo llevan Por eso es que Los quitan De ahí Pero bien Hay otros temas Hay que seguir Dice El ministro De la presidencia José Ignacio Paliz Está confirmando Que la próxima semana Se va a someter A la reforma fiscal Lo dijo Rijo Presbol El director De presupuesto Que en la semanal Esta semana Se iba a hablar de eso Y salió Homero Figueroa De gallo loco A desmentir A Rijo Presbol Y ahora Va a salir a desmentir A José Ignacio Paliza Quien quedo mal ahora Quien quedo como Un gallo loco Homero Figueroa Salir a desmentir En un comunicado A Rijo Presbol Que no Que no se iba a someter La reforma fiscal Y ahora Va a desmentir A Paliza Y va a desmentir Que el lunes Están convocando A los medios Para intentar Persuadirlo Y que se conviertan En bocinas De la reforma fiscal Hay un encuentro Con los medios El lunes En Palacio Nacional ¿Para hablar de qué? De la reforma fiscal De la reforma fiscal Para cuando se introduzca La reforma Esos medios Estén alineados Que no se atrevan A hablar en contra Es para eso El encuentro Del lunes En Palacio Nacional Con medios De comunicación Con los llamados Líderes de opinión Y directores de medios Para pasarle la mano Y ustedes saben Lo que digo Cuando es Pasarle La mano Más de Más de 6500 Lesionados En el 2023 Por culpa De los accidentes Escuchen bien Más de 6500 Dominicanos Fueron a rehabilitación En el 2023 Lesionados Por los accidentes ¿Ustedes saben ¿Ustedes saben ¿Quiénes son esos? A los que les ponen Dos galones Levantan un pie Como lo he visto yo En Cabral y Báez Con cuatro galones Atravesados Con varillas Esos son Más de 6500 Con galones En los pies Y busquen El dato Motorista La mayoría Motocicletas Pero más de 6500 Señores Un número alarmante En rehabilitación Y usted sabe Lo que significa Eso en dinero ¿Cuánto se gasta En un solo paciente? Vayan a Cabral y Báez Pregúntenle Yo he ido Yo le he preguntado Más de 300 mil En el primer proceso Y hay Pacientes Que hay que hacerle Dos y hasta Tres cirugías Dos y hasta Tres cirugías Hay que hacerle Pacientes que duran Dos y tres años Visitando ese centro De rehabilitación Que le salen caros Un paciente Le sale por millones De pesos A los hospitales El presupuesto Por ejemplo De Cabral y Báez Esos directores Es haciendo magia Con el presupuesto Porque se le va en eso En los accidentados Ahí es que se va el dinero Y el traumatológico En la vega El dinerito Se le va en eso Ahí es que se va el dinero Entonces Más de 6500 ¿Y por qué los medios Ahora están buscando Estas estadísticas? Por el caso Del accidente El fin de semana Donde el camión Donde perdieron la vida Seis dominicanos Y hay 41 lesionados Y hay personas Con piernas Con brazos Que para rehabilitación 41 De los 41 Hay 11 Que están en un estado Hay gente ahí Que perdieron sus piernas Lamentablemente Ahora ¿Cuánto le cuesta Eso al estado dominicano? Entonces ¿Cuál ha sido La política Del estado dominicano? ¿Cuál ha sido La política Del Intran? ¿Cuál ha sido La política De la DGC? ¿Cuál ha sido La política De las alcaldías? Para enfrentar El mal De los accidentes En este país ¿Ustedes saben Cuál ha sido La política? Ninguna Ninguna Hablando Del Intran La fuerza Del pueblo La fuerza Del pueblo Está pidiendo Una investigación Y que se tomen Acciones Con relación Al escándalo En el caso De los semáforos Si Porque ese chantaje Ese acto terrorista Ocurrido El pasado fin de semana Eso no se puede tolerar Eso debe Eso debe Abrir una investigación Pero que no ocurra Como La suspensión Del contrato Que hizo Compra y contrataciones Y el contrato Estaba vigente Y si no ocurre Lo del fin de semana No nos enteramos Que el contrato Estaba vigente Y la amenaza Del lunes De Morrison De que el contrato Queda suspendido Y que ya no habrá Contrato Y que se va a resarcir Yo no creo En Morrison Yo no creo En esa rueda De prensa Es un cuento Chino Mi olfato Mi olfato Me dice a mí Que eso es Un cuento chino Esa rueda De prensa Del Intran Del lunes Eso es un cuento Chino Para quitarle El contrato A esa empresa Hay que ir A los tribunales A los tribunales Eso no es así Eso no es tan fácil Eso no es tan fácil Eso hay que demostrarlo En los tribunales Entonces Esa rueda de prensa De que ya sí Ya sí está suspendido No creo en eso Ni creo en Morrison Tampoco Con lo que hizo Ese en el sur No creemos No solamente yo No creemos En él Pero lo digo por mí Mi olfato Me dice a mí Que no No confío en eso No es que yo No tenga esperanza No es que yo Esté lleno de dudas Pero en ese No confío No Yo no No esperen eso De mí Que en ese Yo no voy a confiar Blinken Anthony Blinken Tenía programado Irse temprano Para Estados Unidos Pero parece que El presidente Luis Abinader El gobierno Lo persuadieron Se va a quedar aquí Va a almorzar Con el presidente De la república Se va a extender La visita O sea Anthony Blinken Era Llegué Me reuní Una foto Y me voy Parece que le dijeron No vamos a quedarnos aquí Cuidado presidente Si le ofrecen Más cosas Se queda después Si le dan sancocho Se queda Se queda Si ve una dominicana Se queda Anthony Blinken Tengan cuidado Con lo que le ofrecen Porque se puede quedar Que hay gente que viene Y no se quiere ir Entonces Anthony Blinken Decidió Prolongar Aumentar las horas En República Dominicana Al gobierno Que le gustó Quizá le ofrecieron Algún dulce Dulce de mango Algo le ofrecieron Algo le gustó A Anthony Blinken Que decidió Quedarse un ratito más En República Dominicana Será Hasta la próxima Nos vemos ¿Quién es quién? Con Delvis Durán El día de la próxima Gracias.